Por los caminos del gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del gran Santander Hola, los saludos desde el Campus Florida Blanca de la Universidad Santo Tomás Hemos llegado a Landazuri, municipio de la provincia de Vélez, en Santander Sus principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura Los invito a que recorramos juntos los caminos del gran Santander Bienvenidos Aquí habitaron los carares de la familia Caribe Personajes que se dedicaban a la pesca, a la caza, a la extracción del oro en la parte baja Y hacían su intercambio con otras naciones indígenas en el altiplano Los españoles atraviesan todo el valle del Carare Suben por lo que hoy es Cimitarra Y avanzan a esta montaña sur santanderiana Pasando por este territorio de Landazuri Y se encuentran ahí con los aborígenes carares Lo que vienen a protagonizar una lucha por el territorio Donde van a haber bajas por parte de españoles Y van a haber bajas también por parte de los indígenas carares En uno de los viajes que hace Aquileo Parra por esta zona Se encuentra con un personaje muy particular De un carácter muy recio Al mando de 16 hombres Metidos acá en unas chocitas Viviendo muy rudimentariamente Sembrando cacao aquel personaje Pues él viene a ser José María Landazuri Lo describe él como el monarca del desierto Personaje fornido, alto Lo describe como un anacoreta Con una barba extensa Y queda Aquileo Parra maravillado De ese colono que llegó a Landazuri en 1831 Pues escogieron el apellido De José María Y se lo colocaron Al cacerío Posteriormente Cuando ya vino La reglamentación del Estado Soberano De Santander Cuando vino ya la aprobación republicana Pues ese nombre fue cogiendo fuerza Fuerza Y ahí quedó El apellido De aquel Simpático personaje En el nombre De lo que hoy Estamos viviendo Que se llama Landazuri Landazuri está ubicado Al sur-occidente del departamento de Santander Actualmente Posee cerca de 20.000 habitantes Y tiene una temperatura promedio De 18 grados centígrados Un territorio rico Para todos los cultivos Excelente en ganadería En cultivos de cacao Y la tranquilidad Que se vive en Landazuri Inigualable Bueno hay anécdotas De algunos visitantes Que se han acercado Por algún motivo A Landazuri Y se quedaron viviendo Aquí totalmente Y son felices Cuentan ellos Y de ahí nace la leyenda Que el que llega a Landazuri Y pasa por debajo De este árbol El samán Que fue sembrado En 1962 Por Berta de Sánchez Dicen que esa magia Del árbol Encanta Enamora Y se queda Recorrer el municipio De Landazuri Sin visitar un cultivo De cacao Es realmente imposible Cientos de familias De este municipio Siembran Procesan Y comercializan Este alimento Infaltable En los hogares colombianos Estamos en la vereda Agua Blanca Del municipio De Landazuri La finca Se llama Finca La Esperanza Este es un territorio Netamente cacao Cultor Bueno Aunque se manejan Otros cultivos Pero La mayor economía De estas veredas De este corregimiento Es el cacao Se siembra en bolsas Durante un tiempo Están ahí Luego ya se trasplanta La mata A la tierra Donde se hace un cercado Para poder Hacer la siembra Total En el terreno Que se ha destinado Para esa siembra Entonces Se le deben hacer Unos trazos Con unas medidas Específicas Para que Tenga una secuencia A la hora De hacer La recolección Del cacao Esta siembra Después de que Se ha plantado La mata Dura alrededor De tres años Y medio Para empezar La producción En esta variedad De cacao El cacao En Landazuri Tiene una excelente Aceptación En el mercado Externo Gracias al mejoramiento De la calidad En cada uno De sus procesos De producción La mayor parte De la producción Acá En este cultivo Se da De los meses De octubre A enero Es como La mayor cosecha Que se genera Acá En este cultivo Pero Durante todo el año Siempre Va a haber Recolección Pero entonces Es con una Baja Periodosidad No hay Tanta cosecha Como es En lo acostumbrado De octubre Al tiempo De enero Que es donde Más Producción Se da Después De que Se coge Acá El cacao Se baja En baba Para almacenar En los cajones Donde van a estar Fermentándose De seis A ocho días De fermentación Ahí Entonces ya Lo sacamos A partir del tercer día Nosotros empezamos A hacerle movimiento Al cacao Para revolverlo Y luego A los siete O ocho días Ya lo sacamos A lo que es Las paseras Para que el sol Haga su Proceso de secado Se muele El cacao Y luego Va esta máquina Que es una Una máquina Denominada Melanger Y ella Hace lo que es Durante 24 horas El proceso De Yo lo llamo Así como Centrifugar Porque ya está Batiendo Todo el tiempo Ahí Y Pasado las 24 horas Entonces ya Se empiezan A hacer Lo que es La chocolatina Este proceso Se le adiciona Pues Dependiendo La cantidad Del sabor Que uno quiera Del cacao Si al 70% Al 50% Que cantidad De cacao Quiere concentrado En esta En esta chocolatina Además del cacao Los campesinos De esta población Se dedican A la ganadería Después de comerciales Conoceremos más De esta interesante Actividad económica Ya regresamos Por los caminos Del gran Santander La cría y comercialización De ganado bovino Se ha constituido En la actividad Predominante En Landazuri Santander Recorrimos Una finca ganadera Y esto fue Lo que aprendimos Nos encontramos En la finca Villagloria En el municipio De Landazuri En el corregimiento Del kilómetro 15 En la vereda Del kilómetro 15 Observando La explotación De ganado Una finca De ceba En todo el municipio Tenemos Aproximadamente 25 mil cabezas Las cuales Son caracterizadas Por haber Ganado de carne Y leche Entre las distintas Razas De las cuales Encontramos Brahman Cimental Y ganado de leche Como Holstein Debido a sus Distintas Temperaturas Que hay en el municipio En la mayoría De fincas De producción De ceba De machos De ceba Se compran Los novillos Los terneros Aproximadamente De 300 kilos Y se llevan A las fincas Se les hace El procedimiento De ceba Que dura Un año Del cual De 300 kilos Salen gordos Para matadero A los 500 kilos Pues Es una actividad Bastante Rentable En la parte Económica Pues Ahorita Actualmente Encontramos El precio De novillo Gordo Se encuentra Aproximadamente Entre 4 mil 800 Novillo De 500 kilos Y es comprado A 3 mil 500 Para ceba Entonces Es rentable En cuestión De leche También El litro De leche Está siendo Bien remunerado O sea Nos encontramos En una buena En una buena época De la producción Ganadera Debido a que Ha aumentado La exportación Hacia los distintos Países Pero en Landazurino Solo hay ganado Y cacao Desde hace Muchos años El aguacate Que se da En esta zona Del departamento Es reconocido Y apetecido Hay de las Distintas Variedades Hay Haz Lorena Papelillo Su máxima Producción Es en Aguacates Comunes Aguacates De la tierra Son los que Más se producen Y de mejor calidad La producción Que en su mayoría Se concentra Aquí en el Corregimiento Del 15 Y en sus Distintas Veredas Es acá Hacia Bucaramanga Medellín Tunja La mayoría De la producción Va hacia Esos capitales A estos hermosos Paisajes Abundantes Productos Y al largo Trabajo De los campesinos De este municipio Rinde homenaje El artista Daniel Telles Un creativo Que nació Para pintar Aprendí en la escuela Desde muy niño Pues con las profesoras Con los profesores Con ganas De tener recursos Pues ya tenía La habilidad De la pintura Le hacía Trabajos A mis compañeros Ya Pues Obtenía ingresos Para 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 los descansos Para todo eso Ya después Ya los profesores Ya me mandaban a hacer Después ya fue en el colegio Después Ya eran Para las universidades Para estos Cuadros Carteleras Mi padre Trabajo en carpintería Me gustó tallar De por sí La talla Es Lo que me gusta hacer En una exposición En Bucaramanga En Semfer Vi la necesidad De De hacer Como Como unir Las dos cosas De la talla Y la pintura En una sola Como para Dar como Un poquito más De impresión Para los Para los comerciantes De arte Y dio resultado Pues los saco Los hago Exposiciones Y sí Los vendo Ahorita estoy haciendo De por sí Me mandan a hacer Es por encargo Diferentes técnicas Yo trabajo Diferentes técnicas Trabajo 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 artesanía Trabajo tallas En madera Trabajo también La madera Daniel Telles Ha recorrido El infinito mundo De la pintura Y la escultura Es un artista Que se le mide A todo Lo bueno De ser empírico Es que uno aprende Palpando Conociendo Muy bien Los materiales Equivocándose Uno va mejorando Las técnicas Uno va mejorando Star Wars Porque Tuve un Un socio El hombre El hombre se llama Mauricio Contreras Él vive ahorita En Bucaramanga Fue una locura El hombre Pues el hombre Vio mis habilidades Y me dijo Me retó Pues de por si Un artista Cuando usted reta Un artista Un artista Es capaz de hacer Lo que sea Por cuando usted Lo reta Lo logra uno De una u otra forma Tiene que lograrlo Bajamos imágenes De internet Inclusive Para las tallas Tuvimos problemas Medimos La cabeza Del más Cabezón del pueblo Y del más Cabezón Pequeño Y creamos siempre Bastantes cascos Unos 40 cascos Para diferentes Sitios Del país Nos lo pedían Inclusive Nos escribían De diferentes De diferentes países Que nos pedían Bastante Hasta eso Tiene bastante Salida Nos pedían Bastante Cantidad Al regreso Comerciales Conoceremos Una cosecha Muy importante En este municipio Se trata De la cosecha De talentos musicales Ya regresamos Por los caminos Del gran Santander Por los caminos Del gran Santander Muchos niños De la Andazuri Decidieron aprender A tocar instrumentos De viento Cuerda Y percusión Desde las dulces Melodías Del requinto Hasta los pitos Y bajos Del acordeón Deleintan En el oído De propios Y extraños Aquí Hay cosecha De talentos Musicales Un día Un compañero Llegó a hablar De requinto Al salón Entonces Yo le empecé A preguntar Sobre las clases Cómo hacían ellos Entonces Él me dijo Cómo podía ingresar A la fundación Entonces Yo empecé A asistir Y pues Los profesores Nos fueron enseñando Las partes básicas Las partes Del requinto Nos fueron Hablando Sobre toda La cultura Y pues Lo importante Que es Eso En nuestras vidas Sí Es muy chévere Porque O sea Todos vamos Pasando nuestros Conocimientos Que Por ejemplo Se equivocó Entonces Sí Es algo chistoso O le vamos Corriquendi Pues Es muy bacano En esa forma Pasar Tocar Todos Porque Ahí vamos La melodía El Cómo le digo Como ese sonido Tan hermoso Que tiene el requinto Actualmente Son Aproximadamente 20 niños Quienes Todos Todos Interpretan El requinto Todos los niños Interpretan El requinto Y aparte Del requinto También lo acompañan Con los elementos Acústicos Cierto Lo que ustedes Vieron en su presentación Pero realmente Todos Les apasiona La interpretación Del requinto Pues Es de mucho empeño No es difícil Nosotros lo que necesitamos Es práctica Dedicación Responsabilidad El gusto De estos jóvenes Por la música Es tan fuerte Que algunos Se arriesgaron A explorar Otros sonidos Por eso Ya es normal Que en la tierra Del torbellino Y la guabina Se escuche También un vallenato El acordeón Es un instrumento De origen alemán Está compuesto De 31 botones 12 bajos Y sus principales Aires son El paseo El son La puya Y el merengue ¿Por qué me gusta Tocar el acordeón? Porque Desde muy pequeño Mi padre Me infundió Ese gusto Por la música Entonces mi padre Lo guardó Y lo tuvo Coleccionado Y se me dio Por empezarlo A coger Y a sacar notas Y ahí fui aprendiendo Lo que fueron Las notas Las notas musicales Los dibujos Y así Los padres de familia Acompañan esta iniciativa Ellos saben Que tocar un instrumento Los acerca a la música Y los aleja De la violencia El grupo Folclor con Aroma de Cacao Nació hace un año Aproximadamente Con dos objetivos Principales Y uno de ellos Era rescatar Nuestras culturas Cierto Nuestro folclor De nuestra provincia De Vélez Otro de ellos Era poder adecuar Un adecuado manejo Del tiempo libre Para estos chicos Es decir Como crear Unos factores protectores Para evitar Cierto Que de pronto Se lance O se desboquen A estos riesgos Que tenemos En la adolescencia Como es El consumo De sustancias Psicoactivas Y otras actividades Que no le generan Cosas buenas A los muchachos Entonces principalmente Me gustaría enseñarle A mis hijos Sobre eso A mis amigos Lo importante Lo hermoso Que es la música La cultura El grupo de percusión Es muy hermoso eso Entre el ganado Y los cultivos De cacao y aguacate Viven orgullosos De su terruño Los landasureños Invito a toda la gente Del país A que vengan a conocer A Landasuri Ya que por su ubicación Central Es fácil de conocer Una tierra llena De magia Y encanto Una magia Que se siente En estos pobladores De Landasuri Que han pegado Su cordón umbilical A este territorio Y es difícil De cortarlo Para partir A otras regiones Municipio de niños Con alma de artistas Todo Su clima Su gente Su Su samán Su naturaleza Es hermosa Pueblo seductor Por su aroma cacao Un clima Decimos Sabroso Para vivir En Landasuri Hay muchas más historias Por contar La próxima semana Continuaremos recorriendo Los caminos Del Gran Santander En busca De más historia Hasta entonces Por los caminos Del Gran Santander Paisajes Majestuosos Por recorrer Por los caminos Del Gran Santander Ciudades Ciudades Pueblos Y costumbres Por conocer Por los caminos Del Gran Santander Por los caminos Del Gran Santander Gracias.